Acércate solo un instante, escúchame si lo quieres hacer Toma unos tragos y quizás entonces tal vez te puedas comprender La nueva raza que están haciendo, no esperes más, vamos, únete Al regimiento de pecadores, la calle será nuestra ley Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, verás muchos caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Hay que agitar, pronto hay que agitar No te resignes a esperar No tengas miedo, los vitres nunca nos van a poder atrapar No te resignes a ti, no te resignes a esperar mil años, verás muchos caer